Tiene abierta la inscripción para los talleres de la Casa de la Cultura. ¿Qué cantidad de talleres hay en este momento? Hay más de 60 talleres recorriendo todos los lenguajes expresivos. Tenemos un trabajo más intensivo este año en el Departamento de Lengua, donde volvemos a trabajar con el Quechua. Estamos cerrando una propuesta que comienza la semana que viene, que va a ser Inglés para no videntes. Así que este es un proyecto que también nos plantea expectativas diversas. Contamos con el trabajo y asesoramiento de Marisa Sánchez, que es una maestra especializada en disminuidos visuales. ¿Dónde va a funcionar este taller de Inglés para no videntes? Este taller va a funcionar en la vieja terminal, en el aula de piano. También tenemos otros talleres, el de coro de adultos, canto y escultura en piedra, que para nosotros en Pinamar también es una novedad dentro de la dirección de cultura, porque hasta ahora no habíamos tenido esta oportunidad. Y va a estar a cargo de Antonio Magnotta, que es un escultor en piedra de tercera generación y llegado de Italia. ¿Qué cantidad de gente nuclean todos estos talleres que tiene la Casa de la Cultura? Y tenemos aproximadamente 1.900 alumnos. Digo aproximadamente porque abril para nosotros es un mes de diagnóstico. Inauguramos el ciclo de talleres en la Escuela 4, en la Primaria 4 de Valeria, que es un proyecto de articulación con la escuela, en el cual funcionan 5 talleres y un coordinador. Y tuvimos la alegría de encontrarnos desbordados de gente, porque aproximadamente 200 chicos se incorporaron a los talleres de cultura en Valeria del Mar. Vamos a tener un número más certero. Haciendo una comparación con la cantidad de alumnos que había el año pasado, ¿este año hay muchos más? Sí, este año hay unos cuantos más. No me atrevería a decirte el número, pero el año pasado cerramos con aproximadamente 1.600 alumnos. Decirle a la gente que tiene la posibilidad de venir a averiguar qué cursos y qué talleres están abiertos, en qué horario y dónde. En la Dirección de Cultura, desde las 8 de la mañana hasta las 1 y media. Cuando sepan y elijan a qué taller concurrir, se acercan directamente al taller y coordinan horarios con los profesores, porque como los grupos ya están funcionando, salvo estos que te comenté que se están incorporando, entonces es el profesor que sabe cómo incorporar ese nuevo alumno. Yo, si me permitís, lo que quiero es agradecer a la comunidad, porque los talleres de cultura no existirían sin la gente que va a los talleres de cultura y que se acerquen con las propuestas, con sus necesidades, porque nosotros escuchamos todo esto, la voz de la gente, y tratamos de dar respuesta en los lugares que podemos. Recordar que esto es completamente gratuito. Sí, es completamente gratuito, los alumnos se hacen cargo del material. En algún momento habrá circulando un bono de la Asociación Cooperadora, que es a fines de colaborar para el mantenimiento y enriquecimiento de los talleres.